Podemos hacer una inscripción con el nuevo sistema de Europa sin comprar kit, ¿sí? Y sin recompensas. Voy a tratar de generar una cuenta de la misma manera que la generábamos antes. Estoy experimentando, pero como tengo realmente que poner datos de una cuenta y me obliga a poner un correo electrónico que no exista antes, tuve que crear correos electrónicos y hacer esta grabación porque no voy a jugar con una cuenta verdadera, ¿ok? Así que, bueno, una vez que pasas esta primera parte, que tú ya la verás, si no vas a comprar o el miembro que tú estás ayudando no va a comprar un kit en esta ocasión, no marcas ninguno de los kits y sigues adelante. Y en lugar de marcar sí en suscripción a recompensa, eso lo veremos en otro videotutorial, vas a marcar no y vas a continuar con la inscripción. Y aquí te va a pedir los datos, entonces vamos a poner los datos de María. María Pérez. Vamos a seleccionar que María nació en el año 1960, nació en el mes de enero y nació el día 3. Así que vamos a poner, no me sale, aquí vamos a buscar 1960 porque no lo quiere marcar directamente. Perfecto. Bueno. Ay, me quedé girando con el año. Vamos a poner 58, más cercana a mi edad. Correo electrónico, el correo electrónico es apoyo.guerreros4 que son unos correos que nosotros creamos para las asistentes. Arroba gmail punto com Vamos a copiar y pegar El teléfono principal Vamos a poner Y si te gustaría saber acerca de lanzamientos preferimos que sea por mensaje de texto. ¿Sí? Muy bien. Dirección de la persona en España Madrid Vamos a achicar un poquito la imagen Aquí ven Madrid Madrid, Madrid Madrid, Madrid Correcto, código postal Correcto, continuar Ok, acepto tu sugerencia Y vamos ¿Qué pasó aquí? Ah, hay que completar los datos Nombre de usuario Mari Pérez Contraseña La ponemos con mayúscula Vamos a crear una contraseña No voy a ocupar tiempo en explicar eso porque eso ustedes ya lo saben Y vamos a poner Cuatro Cuatro números de ping ¿Sí? Continuar Guardamos la contraseña Así que vamos a ayudar a esta persona Entonces acá nos dice que María Pérez con este correo electrónico con este número de de teléfono con su dirección en Madrid con este nombre de usuario En realidad nombre de usuario casi nunca lo usamos pero está bien Contraseña y ping ¿Quiere ganar dinero con Yauliving? Conviértase en distribuidor hoy No, solo quiero comprar productos con descuento dice Ok, perfecto Información del patrocinador Me dio a conocer el producto de un patrocinador Vamos a poner mi número aquí 10-53 10-53-9-63 10-53-9-63 Continuar Bueno, ahí dice ¿Ve? Reconoció Lilian Ego Lanian es la patrocinadora inscriptora y ahora habría que lo correcto sería leer todo esto He leído Continúo Vamos a ver qué pasa aquí Ya está todo marcado Acepto y continúo Es muy parecido a la inscripción anterior pero tiene algunos pasitos diferentes En realidad Estaba más sencilla la forma de inscripción anterior Listo Quiere decir que yo inscribí a esta persona sin que comprara nada Y ahora estoy en la oficina virtual de María Pérez Entonces, ¿qué hago? Voy a Recompensas Esenciales ¿Sí? Genero una plantilla de Recompensas Esenciales Compro el kit de inicio Compro el kit Vamos a buscarlo Kit de lujo Vamos a ver Ella compra el kit de lujo con charcoal en español ¿Dónde estás? Español, español, español H-U-H-R-F-I-E-N ¡Qué fácil! Ah, era el primero Ok, Lili Era el primero Aquí tenemos el kit Por supuesto, yo les había dicho hoy la persona no iba a comprar kit Estoy poniendo el ejemplo del kit La persona va a comprar kit y quiere agregar algo más Y va a agregar todo lo que quiera desde acá, desde las categorías igual que siempre Va acá arriba Volver a categorías y elige lo que quiera ¿Sí? De la guía de regalo para las fiestas Le voy a agregar esto y tiene listo el pedido la persona ¿Ok? Ay, justo puse una bolsa de papel ¿Ok? Guardar pedido mensual y continuamos Si la persona no quiere un kit borro el kit y elijo otras cosas Vamos a elegir acá vamos a categorías y vamos a elegir por ejemplo lo que tiene que ver con sab y mineral y entonces voy a ponerles cualquier ejemplo ¿Verdad? O sea, voy a agregar puras sombras nada más porque soy maquillista y quiero sombras Es un ejemplo cualquiera ¿Ok? Y bueno el mínimo para inscribir lo correcto sería en 50 pb para que la persona mantenga durante un año su membresía así que vamos a llevarlo a un mínimo de 50 pb Acá tenemos 61 pb Guardar pedido mensual Dirección de entrega está correcto Siguiente paso Hay que seleccionar un método de envío Acá en realidad si es autoship o estándar es autoship porque estoy haciendo un pedido de recompensas Siguiente paso Elijo el día en septiembre lo estoy haciendo el 20 y en octubre me da la opción solo de estos días y del 18 Voy a elegir el 18 para octubre Siguiente Y ahora tengo que agregar el método de pago ¿Sí? Que aquí me lo permite agregar puede ser Paypal o la tarjeta y pagar ¿Listo? Quiere decir que yo les sugiero mientras tanto mientras no sea más intuitivo el sistema que hagan este procedimiento Hagan la creación de la cuenta luego entren en la oficina virtual de María Pérez o del nuevo miembro y hagan todo el procedimiento igual que siempre Creo que va a ser lo más práctico mientras le compartimos a la compañía que el sistema nuevo de inscripción si vamos siguiendo los pasos de comprar antes de cerrar la inscripción se hace un poquito engorroso Gracias por estar en este video tutorial Espero que les haya sido útil Gracias por ver el video